Capítulo 20, verso 11 en adelante. Alabado sea el Señor. Aleluya. Libro de Jueces, capítulo 20, verso 11. Alabado sea el Señor. Aleluya. Santo sea el Señor. El que lo tenga me confirma con un amén. Amén. Gloria a Dios. Demos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Y la tribu de Israel enviaron varones por toda la tribu de Bejamín, diciendo, ¿Qué mal es esta? ¿Qué maldad es esta, la que ha sido hecha entre vosotros? Dios, entrega pues ahora aquellos hombres perversos que están en Gabaá, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades en Gabaá, para salir a pelear contra los hijos de Israel. Y fueron cortados en aquel tiempo los hijos de Benjamín, de la ciudad, 26.000 hombres que sacaban espada, sin que los que moraban en Gabaá, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. Amén. De gracia a Dios por su palabra. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos la gloria, te damos la honra, el mirable consejero, príncipe de paz, Dios mío, en este momento te honramos de una manera especial, Dios eterno. Padre, sabemos que tú estás en este lugar, Dios mío. Padre, te pedimos que te muevas de una manera sobrenatural, Dios eterno. Padre, hemos visto tu presencia moverse, Dios mío, sabemos, Dios. Padre, que tú eres el Dios poderoso, que tú eres el Dios digno de gloria, que tú eres el único Dios digno de honra, digno de toda plestecía, Dios. Padre, en este momento te pido que hable a la vida, que hable a los corazones. Padre, te pido que avergüence el diablo, que avergüence los demonios. Padre, que es tu palabra la que transforma, Dios mío. Padre, que es tu palabra la que cambia, Dios mío. Padre, que es tu palabra, Dios eterno, cambies a alguien en esta noche. Padre, que es tu presencia, Dios mío, vaya tocando los corazones. Padre, que es tu palabra, vaya liberando los aires, Dios. Mientras yo vaya predicando, Dios amado. Padre, que toda nube pesada salga del campamento, Dios. Padre, en esta noche, Dios mío. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Quiero predicar tu palabra con autoridad. Quiero predicar tu palabra con denuedo. Padre, que el cielo se habla, Dios. Padre, que la sucúpa y ca. Padre, que el cielo se habla, Dios. Padre, a favor de tu iglesia, Dios eterno. Padre, te lo pido por el poder de tu palabra, Dios mío. Padre, que se haga tu voluntad, así como se hace en el cielo. Padre, que tu gloria sea notoria, Dios. Padre, te lo pido, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Puedes sentarse, alabado ser Cordero Santo. Aleluya. Yo quiero que tú le digas, hermano, que está a tu lado. Se están confiando. Se están confiando. Es el tema que quiero predicar. Se están confiando. Alabado ser Cordero Santo. Aleluya. Gloria al Señor. Para explicarte un poco este tema, alabado ser Cordero Santo. Me gustaría hablarte un poco de la historia que acabas de leer. Alabado ser Señor. En el libro de jueces, capítulo 20, verso 11 en adelante. Alabado ser Señor. La Biblia enseña, alabado ser Cordero Santo. Que los hijos, gloria al Señor. Que la ciudad, el pueblo de Benjamín. Alabado ser Cordero Santo. Hicieron planes. Alabado ser Señor. Contra el pueblo de Israel. Ya que uno de los hijos de Israel. Estaba, gloria al Señor, con su criada. Alabado ser Cordero Santo. En la ciudad de ellos. Dice la Biblia que los hijos, gloria al Señor. Que en la ciudad de Gá. Alabado ser Señor. Fueron hoyos. Unos contra ellos. Alabado ser Señor. Contra aquel hijo de Israel. Y contra la mujer que estaba allá. Y dice la Biblia que estos hombres eran tan temerosos. Que cuando la mujer lo vio. Alabado ser Señor. Que cuando la criada lo vio. Dice la Biblia que la mujer murió. Alabado ser Cordero Santo. Y cuando este hijo de Israel. Ve que la mujer muere. Alabado ser Señor. La Biblia dice que él se paró. Y picó su cuerpo en pedazos. Y lo mandó por todas las tribus de Judá. Y se lo mandó a sus hermanos. Alabado ser Señor. Cuando él mandó el cuerpo de la mujer. Que lo mandó por toda la ciudad. Alabado ser Cordero Santo. Esto provocó guerra. Entre las otras naciones. El pueblo de Israel empezó a unir su gente. Fueron los de las tribus de Judá. Fueron todas las tribus. Excepto las tribus de Benjamín. Alabado ser Cordero Santo. Cuando se juntaron. Que fueron ellos. Ellos dijeron. Tenemos que tomar venganza. Porque han matado una de las hijas de Israel. Tenemos que buscar venganza. Porque se levantaron contra de nuestro pueblo. Judá y Paisa. Judá no estaba en guerra. El pueblo de Israel no estaba en guerra. Pero hago algo que motivó la guerra. Y fue que el pueblo se levantó. Se levantó contra el pueblo de Dios. Y ellos se juntaron contra él. Alabado ser Cordero Santo. Pero dice la Biblia. Que ellos se levantaron de repente. Y empezaron a buscar coros. Empezaron a buscar gente. Empezaron a hacer alianza. Cuando el pueblo de Israel habló con Benjamín. Para que se uniera a ellos. Dice la Biblia. Que ellos no quisieron. Sino que se unió con el pueblo enemigo. Urrabá Samaya. Algo que me duele de esta historia. Es que el pueblo de Benjamín. Hermano de Israel. Es una tribu que pertenece. A la tribu de Dios. Pero se levantó en contra. Alabado ser Cordero Santo. Y hizo alianza con el pueblo enemigo. Traicionó su estatuto. Traicionó su pueblo. Traicionó su gente. Y empezó a hacer guerra. Se levantaron. Alabado ser Señor. Hicieron guerra en contra de ellos. Dice la Biblia. Que ellos fueron contra Israel. Y lo estaban esperando. Le planearon un ataque. Para matar al pueblo de Israel. Dios le dijo que vaya a la guerra. Y cuando ellos fueron a la guerra. Dice la Biblia. Que murió miles. De la tribu de Israel. Murieron miles. El pueblo de Gah. Y el pueblo de Benjamín. Que se ligaron contra ellos. Alabado ser Señor. Dice que mataron miles. De los israelitas. Dice que levantaron miles. Del pueblo de Dios. Pero Dios le dijo que vaya a la guerra. Yo me pongo a pensar. Si Dios los manda a la guerra. Porque Dios permite. Que ellos mueran en la guerra. Si fue Dios que los mandó. Le dijo. Le dijo vayan y peleen. Y lo manda a la guerra. Y entonces deja que mueran en la guerra. Alabado ser Señor. El pueblo estaba como contento. El pueblo estaba feliz. Cantando victoria. Porque matan a los hijos de Israel. Porque matan a los hijos del Dios viviente. Dice la Biblia. Que nuevamente. Se reunió en el pueblo de Israel. Y empezaron a buscar estrategias. Empezaron a buscar estrategias. Dicaron tenemos que buscar estrategias. De cómo matar al pueblo enemigo. Tenemos que vencerlo en el campamento. Y felio. Tenemos limajo a Tabasso. Tenemos que hacerle guerra. Cuando empezaron que se ocultaron. Se dedicaron de nuevo. Pero dice la Biblia. Que ellos preguntaron a Jehová. Y Jehová le dijo. Vayan a la guerra. Y fueron a la guerra. Santos. Santos. Aleluya. Miguel Mador el Cordero Santo El pueblo se levantó Y dice que volvieron a la guerra Ellos primeramente consultaron a Jehová Al amado sea el Señor Dice la Biblia que cuando ellos consultaron a Jehová Al amado sea el Señor Porque todos hombres de Dios Antes de ir a la guerra Los primeros que hacen es consultar a Jehová Porque el pueblo de Israel sabía Que si Dios los mandaba a la guerra Dios les iba a dar la victoria Al amado sea el Señor Y dice la Biblia que consultaron a Jehová Y empezaron a buscar al Dios de Irajera Y empezaron a hablar con el Dios de Irajera Al amado sea el Señor Y cuando habla con el pueblo El pueblo habla con el Dios de Irajera Fueran a la guerra Al amado sea el Señor Cuando yo estoy leyendo la historia Yo me pongo a analizar Digo yo si Dios los manda por segunda vez Me imagino que Dios les da la victoria Si Dios los manda por segunda vez Y los manda a pelear Me imagino que Dios los va a dar la victoria Porque Dios no miente Si Dios los está mandando a la guerra Urraba Samaya Si Dios los está mandando a la guerra Es porque el pueblo va a vencer Dios nunca ha mandado a su pueblo A perder un pleito Que no puede ganar Dios nunca ha mandado a su pueblo A perder un pleito Al amado sea el Señor Que su pueblo no vaya a ganar Cuando Dios manda al pueblo a la guerra Es porque Dios sabe que el pueblo puede ganar Cuando Dios manda a la guerra Al amado sea el Señor Cuando Dios los manda a la guerra Alabado sea el Señor Es porque Dios sabe que el pueblo Alabado sea el Código Santo Puede ganar la guerra Alabado sea el Señor Dios nunca mandó a su pueblo A perder un pleito que no fuera a ganar Dios nunca mandó a su pueblo A perder un pleito Que el pueblo no pudiera pelear Alabado sea el Señor Y dice la Biblia Que cuando los soldados Tomaban espada Se pusieron en la guerra Fueron contra Gloria el Señor El pueblo de Mercadí Gloria el Señor y de Gajá Alabado sea el Señor Cuando peleaban contra ellos Dice la Biblia Que el pueblo de Gajá Y el pueblo de Benjamín También lo venció en la guerra El pueblo de Igual corrió Y yo me pongo y digo Wow Como Dios dos veces le dice que vaya Y las dos veces el pueblo plebe Alabado sea el Señor Como dos veces Dios le habla Y las dos veces el pueblo va a perder Que es lo que Dios quiere enseñar al pueblo Que voy a decir algo Dios le dijo que vaya Pero Dios le dijo que vaya Es para mostrar el pecado que tenía el pueblo Porque el pueblo estaba en rebeldía Y el pueblo en pecado no puede ganar guerra Y vence Jajá El pueblo en pecado No puede ganar guerra Dios le mandó a la guerra Me enseñar el pecado Alabado sea el Señor Me enseñarles como el pueblo estaba Dios nunca mandó al pueblo a la guerra Para que perdiera Era para enseñar Era para enseñar esos pecados Me enseñar... Eso hace silicio El pueblo empezó a... Ni me enfadé Y acá El pueblo empezó a reconocer su pecado Entonces dijeron nosotros que estamos mal Tenemos que arreglarlo Tenemos que hacer algo Porque estamos mal Y seguimos peleando Vamos a seguir... ...guerra Vamos a seguir perdiendo soldados Que ellos hicieron Se pusieron a cuenta con Dios Alabados sea el Dios Uno de ellos se reunió Y empezaron a hablar uno a otro Lo que vamos a hacer Es que le vamos a atender una bocada No vamos a meter en guerra Vamos a acecharlos cuando vayan bajando Le vamos a preparar una embocada Para pelear contra ellos Dile al hermano que está a tu lado Se están confiando Un rabazama Dile al hermano que está a tu lado Se están confiando Cuando le iba a entender la bocada Dice la Biblia Que de repente ellos dicen Vamos a hacer como los... Dice que el el yodiquero Ahora vamos a hacer como las otras veces Un rabazama Vamos a hacer como las otras veces El pueblo estaba confiado El pueblo de Benjamín Ellos sabían del lío Que ellos hicieron Se levantaron de nuevo Pero el pueblo de Israel Le estaba preparando una embocada Cuando el pueblo se reúne Que cuando están en batalla Dice la Biblia Que el pueblo de Benjamín Estaba ganando Contra el pueblo de Israel Pero de repente Yo no sé que Dios hace Pero Dios a veces le gusta Como mostrar su poder Cuando nosotros menos lo esperamos Cuando nosotros menos lo esperamos De la nada Y en el pueblo Y se llena de valor Dice que mató 10 25 mil Del pueblo de Benjamín Del pueblo de Gah Y cuando ellos vieron Los hombres muertos Dicen que empezaron a correr Se embararon uno a otro Empezaron a correr La gente que estaban confiadas La gente que se estaban confiando Dice que se embararon Empezaron a recoger Dios lo estaba dejando Dejando que el pueblo se confíe Dejando lo que se confíe Para Dios mostrar su gloria Dios lo estaba dejando confiarse Para que ellos piensen Que tenían la victoria ganada Sin embargo Hace rato que Dios hubiera ganado el pleito Desde que el pueblo Desde que el pueblo Empezó a pelear contra el Dios de Israel Hace rato que perdieron Porque el Dios de Israel Nunca ha perdido una batalla Alguien que adore a Dios Alguien que adore a Dios Hace rato que perdieron Un Shakima Un Lepa Basto Cocote Pausé Un Lenda Yota Amando a Sama Empezó la guerra Se armó el lío Ahora es que vamos a pelear Sama Vamos a dejar los que se confíen Un Rama Sama Vamos a dejar los que se confíen Hay gente Que el diablo lo está atacando Y Dios lo está dejando Que se confíen Un Rama Sama Hay gente que el diablo No le conviene atacado Hay gente que el diablo No puede amagarle Que si le va a dar mejor Que lo mate Pero que no lo ataque Le pago a Sama Le gol mátalo Pero no lo ataque Shhh Porque cuando se llenan de valor El diablo no puede aguantarlo Sama Un Rama Sama Y hay gente de ministerio Que el diablo Le está haciendo mueca Hay gente que Dios lo llamó Que el diablo Le está haciendo mueca ¿Por qué? Porque un día pecaron Porque un día cayeron Porque un día perdieron Rangos espirituales Porque un día perdieron niveles El diablo está confiado El diablo piensa Que lo tiene en su mano Porque perdieron niveles espirituales Porque perdieron Dones de que Manoctimu acá Porque perdieron dones Que Dios le entregó Y el diablo está confiado En mi fe Y Dios le está diciendo Te conviene Mátalo ahora Porque si los Leica Y ven de Yatolia Shhh Te conviene Mátalo ahora Un sáquima Un lemba Siento candela Te conviene Mátalo ahora Shhh Te conviene Atácalo ahora Shhh Te conviene Atácalo ahora Que te he ido Diablo Wow Sácaica Mi paisa Mi pata Masama Te conviene Atácalo ahora Shhh Lendama Wasama Un rabazo Te conviene Atácalo ahora Los demonios Se están confiando Con gente aquí Que el diablo Piensa que lo tiene Un rabazama Pero hay gente Que Dios va a despertar Hay gente Que Dios va a despertar Wow Que el mundo De las tinieblas No lo va a aguantar Shama Porque hay gente Que son bombas En el mundo espiritual Por eso el diablo Lo tiene destenido Por eso el diablo Le hace guerra Porque el diablo No puede El diablo No quiere Que se active Shaleya Limelialayalabasama El diablo El diablo No quiere Que se active Un rabazama Shakima Lifonsa Lo está atacando El diablo Se le llama Le está atacando Le está haciendo guerra Wow Siento que se bate Va gente ahora Va a tener que golpear Va a tener que atacar Ahora Siento que se está Estaba con gente Ya Shaleya Limelialabasama Tiene que Empoderarte Tiene que tomar Tus armaduras Wow Un rabazama Alguien que se ponga En la línea de batalla Shakima Limelialabasama Alguien que se ponga En la línea de batalla Que vamos a golpearle Malio Le paguasele Cali Wow Silen Tiene que Un rababababasama Sokoto Seribawadayato Shhh ¿Quién fue Que retó Al dios de Israel? Shhh Que salgan ahora Los lujenta Shhh Que salgan Difensa Lupa guatalla Que salgan ahora Shhh Shhh Un rabazo Que salgan ahora Shhh Un rabaco Ataba Shhh Shhh Aquí hay gente Que el diablo Le debe Shhh Kuetaiko Lipawa Aquí hay gente Que el diablo Le debe Shhh Que el diablo Le debe Shhh Dile al diablo Vinimos a cobrar Nos mahuata Shhh Si no no yo Vinimos a cobrar Estamos cansados De la muesca Estamos cansados De los golpes Vinimos a cobrar Limau Limau Lipau A Shaba Vinimos a cobrar Va a tener que aguantar ahora Shhh Un rabazo Se está confiando el mundo de la tiniebla Shhh Porque acabó con ministerio Porque acabó con pastores Porque acabó con evangelistas Porque acabó con líderes Porque acabó con ministerio Se está confiando Deja a los que se confíen Que le vamos a hacer una embocada Se pierdió el pianita ¿Qué vamos a hacer ahora? Se le dio Un rababababa Se rababababa Se pierdió el catayga Un rabazaba ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora le vamos a tener una embocada Un rabazo El diablo no contaba con nosotros Un rabazo Le pato Ayayayayayay Yo me trabajo algo fresco ahora mismo Shhh Limau Atayugh Lipau Atlea He Acuérdate que había una mujer Llamada que sabén Que turbaba a los profetas Vivando a no Dices que tu bar veo a los hombres de Dios Los hombres de Dios estaban temorizadas por ella Un rabazama Porque acá Se dejaba gobernar Por su mujer de Sabé Un rabazama Pero Elías, ahora mismo el único hombre que está profetizando a Elías El único hombre que está soltando candela a Elías Elías pensaba que era el solo del movimiento que estaba sacudido Elías pensaba que solamente era el hombre de Dios que quedaba Elías pensaba que solamente era el hombre de Dios que estaba sacudido Elías pensaba que era el único que quedaba Pero sin embargo había un profeta que estaban escondido en el secreto Nadie sabía de ellos, siento a Dios, nadie los conocía Elías se está confiando que sabe, pensó que mató a todos los profetas Pensó que mató a los solo hombres de Dios Fueron unos cuantos que cayeron, pero hay unos cuantos que todavía están plantados Todavía hay unos cuantos que están plantados Todavía hay gente de guerra Todavía hay gente de Dios que está aquí para hacerle guerra a los diablos Para hacerle guerra a los demonios Aquí hay gente que tenía que estar trabajando para ellos Se confiaron, dejaron que se convirtiera Se confiaron, pensaban que le iban a entrar a la iglesia Para hacerle guerra a la iglesia Se confiaron, hay algo que hace la candela Que purifica El que cayó en el fuego El fuego lo transforma El que cayó en la candela La candela lo purifica Y hay gente que debería estar consultando al diablo Pero hoy le están haciendo guerra A los demonios A los males Van a quebrar los consultorios del demonio Nadie va a consultar al diablo Nadie va a consultar al diablo Saca tu espada Que nadie va a consultar al demonio Con esta semana de actividades Hay altares que no han tenido ganancias Hay altares que no han podido consultar al diablo El diablo llama un rabasá Que vayan a la cruz del camino Que hagan lo que quieran Que derramen la sangre que tenga que derramar Pero hace tiempo que fue derramada La sangre del coltero Cuando el diablo besa sangre Ay Dios mío Cuando los demonios besan sangre Se acuerdan del sacrificio de la cruz Se están confiando Se están confiando los demonios Se están confiando los diablos Ellos piensan que tienen control sobre la tierra Y es verdad Pero no tienen control sobre la iglesia de Cristo Nosotros somos la respuesta de Dios Nosotros somos la boca de Dios en la tierra Ay, 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 ay Un rabasá Un rabasó El rabasó Nosotros somos la boca de Dios en la tierra Todavía quedamos nosotros aquí Para mostrar evidencias del cielo Para mostrar voz de Dios Alguien que adore a Dios Alguien que adore Alguien que adore Se están confiando Se están confiando Los vamos a dejar que se confíen Les vamos a hacer creer que no tenemos a Dios Deja a los que critiquen Deja a los que hablen Deja a los que digan que no tenemos a Dios Un rabazama Ellos van a tener que ver evidencia Ellos van a tener que verla No van a soportar Un rabazama En estos días les dije Que vi ángeles que bajaban con escoba Y empezaban a barrer Hay basura todavía que saca Un rabazama Hay basura que barre todavía Hay que limpiar el batey Hay que limpiar el batey Saca esta rabazama Hay que pelear Un rabazama Un rabazama Te voy a decir algo Alguien va a tener que consultar Yo estoy llamando Alguien va a tener que consultar a Dios Un rabazama Porque hay gente que se está moviendo Sin consultar a Dios Un rabazama Alguien tiene que consultar a Dios Hay que hablar con Dios Primero Un rabazama Un rabazama Un rabazama No queremos diablo En nuestros cultos No queremos demonios En nuestros cultos Un rey Está yo Un li No queremos diablo En nuestros cultos Estamos cansados Que los demonios Infiltren nuestras actividades Estamos cansados Que los satanistas Se metan a nuestra iglesia Y nadie se dé cuenta Se están confiando a nuestra iglesia A los satanistas Se están confiando Están tirando lujería Se están confiando Van a tener que ver A la respuesta Del Dios de Israel Sama El rabazama Van a perder soldados De la tiniebla El diablo va a perder soldados Sama Un rabazón El payaba Sama Veo cuerpos muertos Que salen Del bate Veo cuerpos muertos Que salen Se están confiando Los diablos Sama El rabazama Ellos porque han friado A un hombre de Dios Piensa que todos los hombres de Dios Son iguales Ellos porque han friado A un soldado Piensa que todos son iguales Porque han matado pastores Piensa que todos los hombres de Dios Son iguales Se están confiando Han matado a un hombre de Dios Han friado iglesias Que tenían candelas Han friado iglesias Que tenían voz de Dios Un rabazama Han friado ministerios Pero se están confiando Agarraron nombre de gente Que no tenían que agarrar Metieron apellido en altares Que no tenían Que no tenían que meter Provocaron a ir al Dios de Israel Sama Maldijeron los ungidos de Jehová Sama Maldijeron los ungidos de Israel Un deca Un deca Un deca Y quien se teca Le bajo hasta yo A mano ya la yo Se le acabó el reloj al diablo El que tenga boca que lo adore Que siento candela Sama Un rabazama Provocaron a ir al Dios de Israel Saka y ama Provocaron a ir a Jehová Horrenda cosa Es que es el mano del Dios viviente Y hay gente que cayeron En la mano de Dios Sama Ulema Ulema Uasakuma Arrabazama Se metieron en rojo Se metieron en rojo Provocaron a ir al Dios de Israel Sama Lo provocaron los demonios Provocaron a ir al Dios de Israel Un mago hasta yo Le dejó el turno de Dios golpear Dios va a golpear Dios tiene que golpear Dios tiene que golpear gente Para mostrar su poder Dios tiene que golpear gente Para saber que es el Dios Que responde por fuego Sama Un rabazó Eva Sama Dios va a limpiar su nombre Dios va a limpiar su nombre En esta tierra Porque hay gente Que ha querido ensuciar El nombre de Dios Dios va a limpiar su nombre Dios va a limpiar su nombre Socando Socando Limau Asama Con Dios nadie El limbo Acato yo Con Dios nadie puede meterse Siento candela Natal Uuuhu Señor Le alia Repeten el nombre de Jehová Shhh Shhh Repeten el nombre de Dios Calmo el muchacho Shhh Abibau Lipau Lipau Anayos Santina El rababababas Acayatayoko Shhh Repau Aaaaaaa 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 Shhh Un rabazama Ulemanama Guatabazo Ute métase conmigo Sama Métase con el pato Lerbi Métase con su esposo Pero no se meta con Jehová Un rabazama El rabazó Usakima Eh Hay cosas que no se pueden violar Hay leyes que no se violan Hay un respeto que hay que tener Shendanoana Hay un respeto que hay que tener Ay Jehová hay que respetarlo Ananastakuma En los cielos lo respetan En la tierra lo respetan Debajo de las aguas lo respetan A Jehová hay que respetarlo Shama Un rabazó El ayaneo yaka A Jehová hay que respetarlo Nadie se meta con él Un rabazama Nadie se meta con el Dios de Israel Usakima Y hay gente que se metieron en roco Violaron leyes espirituales Que no podían violar Violaron reyes espirituales Que no podían violar Shama Un rabazó Violaron leyes espirituales Que no podían violar Desde el principio El pleito del diablo Ha sido con la iglesia Desde el principio El pleito del diablo Ha sido con la iglesia Pero quien es demasiado Pero quien es demasiado diablo Para meterse en pleito Con el mismo Dios ¿Quién es el diablo Para meterse en pleito Con el mismo Dios de Israel Van a tener que ver el poder de Dios? Van a tener que ver ahora el poder de la iglesia Yo siento ángeles que he desenvainado Con espada Y siento que pusieron gente detrás de ellos Y siento que pusieron gente detrás de ellos Suerte el lenguaje Que Dios de Dios Suerte el lenguaje de guerra Hay un lenguaje que tú hablas Que el diablo odia Yo no sé si es chino Que tú hablo alameo Pero el diablo odia ese lenguaje Y yo no sé si es chino Métete en el campamento Dios no te quiere en la orilla Dios te quiere en el medio de la guerra Métete a pelear Deja de estar escondido en el medio Deja de estar escondido en la orilla Ponte en tu lugar Ponte en tu territorio Que Dios a ti no te quitó niveles ¿Quién te mandó a enconderte? ¿Quién te mandó a enconderte? Sama Después que Dios te entregó Un nivel de oración tan fuerte Te va a medrentar por el diablo Sama Limahuanayoko Errabasama Después que Dios te entregó Tantos niveles espirituales Te va a quedar en el piso Arrabasama Y voy a hablar con este aquí Sama Que tiene niveles de guerra Arrabasama Y están atacando Atacando como humanos Están atacando como normales Slimo Están atacando como normales Ataca como Dios te enseñó a atacar Ataca como Dios te enseñó en el principio El diablo te aborrece Cuando te ve prendido Sama Sama El no soporta eso Arrabasama Estakimawa Itamanda Sama Dios cuenta contigo Dios cuenta contigo soldado Por eso tiene ese deseo de Dios Sama Arrabasama Por eso tiene ese deseo de Dios Por eso tiene ese deseo Antes tú no tenías eso Eso lo puso Dios Eso lo puso Dios Porque hay una guerra fuerte Que tú tienes que vencer Hay un pleito espiritual que tú tienes Que tú tienes que pelear Y Dios me está diciendo ahora mismo Hay gente que lo deje para que peleen solos Arrabasama Van a tener que atacar solos Porque cuentan demasiado con gente Cuentan demasiado con oración de otros Arrabasama Lo voy a soltar de todo el mundo Lo voy a despegar de todo el mundo Tienen que golpear solos Ayomiana Arrabasama Para que deje de contar con gente Te dice Dios Va a tener que pelear solos Solimawa Arrabasama Arrabasakununuata Igayatoyana Xeneraloyata Hay demonios que te están golpeando de hasta el rango Dios lo permitió Wow Porque hay una armadura que Dios tiene que fortalecer Hay una armadura que Dios tiene que fortalecer en ti Arrabasama Arrabasama Arrabasó Tú sabes por qué el diablo te odia tanto Por tu nivel de oración Te voy a soltar algo que Dios me lo soltó a mí Y quiero que lo agarres Y lo tengas bien atento en tu vida Dios me dijo Que cuando nosotros oramos por nuestra familia Hay un ángel que se mete en medio de nuestra familia Que cuando el diablo quiere matarlo No por ello Sino por la oración que tú oraste Hay un ángel que se activa Y se le mete delante al diablo a la muerte Cuando quiere matarlo no puede Cuánta gente que está acobaldada con niveles espirituales Arrabasama Dile al diablo que te ataque ahora Wow Dile al diablo que te ataque ahora Que está sacudida Dile al diablo que te ataque ahora Ulu Lipasama Dile al diablo que te ataque ahora Que te hablan de lengua Dile al diablo que te ataque ahora Sama Arrabasama Hay gente que tenían tiempo que no hablaban lengua Que Dios lo trajo hoy para llenarlo Shakima Arrabasama Arrabasama Tiene que seguir prendido Te dice Dios Que así es que el diablo te odia Wow Arrabasama Arrabasama El diablo te quiere muerto Y tú no lo entiendes Yo no le entiendes Amigos Es que la tierra Nunca puede darse El diablo No mu te ataque ahora Suscríbete Un beso Lo su En vampires Sin Un beso Quítan valor Amigos Amigos Yo soy, 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 después de mí nadie, yo soy. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Así es que el diablo te odia, el diablo no soporta, vete así. El diablo no soporta, vete así. El diablo te odia cuando te ve así. El diablo no soporta, vete así. En ese nivel de guerra. Hay señales espirituales, que Dios te ativa en ti. que aunque tú no lo entiendas hay señales que el diablo tiene que obedecer arrabasama te voy a decir algo suniana, arrabasama ukamasama los animales, aún los perros tienen algo que cuando orinan un lugar ellos dejan su marca ellos dejan algo, hay un símbolo de que ellos estuvieron ahí arrabasama y hay gente que hacen señales en el terreno que el diablo tiene que soportarlo porque hay una marca que se dejó ahí no sé si el diablo va a tener que cruzar por otra calle pero por esta calle no cruzan diablos, por esta calle no cruzan demonios por esta calle no cruza el diablo siento que me estoy mareando sin ella la yo es la paz etina de acá se le llama guana yo siento que poder y virtud está saliendo de mí siento que poder y virtud está saliendo de mí siento algo fuerte que se está transmitiendo siento algo que se está transmitiendo en el pueblo ahora aquel es del cielo hay algo que se está transmitiendo en el pueblo Dios trajo gente aquí para mudarlo en otra gente Dios trajo gente aquí para mudarlo en otro hombre y vine a hablarte algo fuerte deja de estar contando con oración de otro deja de estar contando con ministerio de otro deja de estar contando con dones que tenga otro Dios te entregó dones a ti pero tú no has dejado no lo has utilizado porque está enfocado en el del otro tú tienes también hay algo que también tienes tú hay algo que tú tienes hay algo que tú tienes también soldado hay niveles que tú tienes que tú tienes que activarlo pero qué está pasando se están llenando de cobardía hay gente que Dios le dice sal de madrugada de tu casa empieza a honguir las calles agarra aceite riega aceite en las calles pero qué están haciendo se están acobardando están teniendo miedo porque esto es oscuro porque no pueden salir si no es con otro pero Dios cuenta contigo fue a ti que Dios te mandó fue a ti que Dios te habló fue a ti que Dios te dijo que salga es que tú tienes el nivel espiritual tú tienes los niveles de guerra Dios cuenta contigo Dios cuenta contigo por eso Dios te necesita despierto de madrugada por eso Dios te necesita despierta por eso Dios no quiere que tú duermas es que contigo que Dios cuenta Dios ha dejado que gente duerma pero a ti Dios no te deja dormir te ha dejado que gente descanse pero a ti Dios no te deja descansar es que tú no puedes descansar por es que tú eres el único con el que Dios cuenta ahora mismo porque no todo el mundo está apto para eso es que contigo fue que Dios contó usted cayó y tú te preguntas que por qué Dios se la cojo contigo porque todavía tú no lo has traicionado porque todavía tú te has mantenido firme porque todavía tú has sido fiel por eso el diablo te odia por tu fidelidad por tu integridad hay gente que ya el diablo perdió hace rato hay gente que el diablo perdió hace rato hay gente que los demonios perdieron hace rato lo perdiste diablo dejaste que se juntaran con gente de candela dejaste que se juntaran con gente de Dios lo perdiste diablo lo perdiste lo perdiste hay gente que el diablo lo maldice aquí hay gente que el diablo dice maldito maldito te odio maldita te odio te odio maldita hay gente que el diablo lo maldice porque hay gente que son tratornadores del reino de la tiniebla el poder no lo tiene el micrófono pero hay gente que cuando coge el micrófono el diablo dice hay vuelve hay vuelve de nuevo al altar hay vuelve de nuevo hay vuelve de nuevo hay gente que el diablo ¡Suscríbete al canal! 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 mi palabra, a rabasama, tendré que ser mi propia boca, voy a quebrantar, voy a quebrantar dice el Señor, voy a quebrar lo espíritu, voy a quebrar lo espíritu orgulloso, un rabasama lleno de solverbia, lleno de altivez, ustedes no son dueños de nada, Dios va a quebrantar espíritu, Dios va a Dios lo va a hacer, a rabasama, un lema sacuma, Dios lo va a hacer, a rabasama, Dios tiene que hacerlo, porque yo soy Dios, dice el Señor, van a tener que ver que yo soy Dios, provocaron a ir al Dios de Israel, provocaron a ir a Jehová de los ejércitos, Dios no es como yo, usted tal vez me provoque y yo no pelee, pero Dios no va a la capreito, lo provocaron, se confiaron, se juntaron, buscaron trabajo a otros lugares, porque ya lo de ellos no funcionaban, no ma huana y oboana, sinanakatastikus sinanka, errababastaku muanako, se juntaron con otros, unieron fuerza, y Dios dejando los que se confíen, se confiaron demasiado, llegó el momento de Jehová hablar, llegó mi momento de actuar, dice Dios, gracias Espíritu Santo, en nombre de Cristo, a su nombre, se están confiando, alabados el Señor, mi armadora, Dios va a responder, el mismo, al nombre de Cristo, ya yo he predicado, hasta aquí me ayudó Dios, por eso el Señor, los amigos tenemos un pleito casado del que vine a predicar, alabados el Cordero Santo, el último día lo peleamos, al nombre de Cristo, a su nombre, al nombre de Cristo, denle un aplauso al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y la persona que prosigue, por este lugar, denle un aplauso con vida al Señor. ¡Gracias!